Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero ya he terminado, ya estoy preparada, voy a acabar contigo. Y lanzaré ferillas al sofá, regándolo bien antes con alcohol, y una nube negra marcará una nueva mentira y un funeral. Te tomaré mis naves al llegar, y no miraré más hacia atrás, nunca es suficiente para ti, para empezar de nuevo hay que morir, y lanzaré ferillas al sofá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.